Música La administración en el ayuntamiento tomó estos terrenos para construir lo que estamos inaugurando en el día de hoy. Música Yo voy a hablar hoy con mucha franqueza y quiero que lo vean con mucha claridad aquí en San Francisco y en el país. Este proyecto es parte de todo el saneamiento del centro de San Francisco de Marcorís para ir desalojando a las personas que viven y tienen viviendas en situación que en muchos casos puede ser de emergencia, que se inunda. Yo llegué a venir aquí hace más de ocho años con una situación de inundación que estuvimos allá presente y ayudamos. Y es parte de este proyecto de saneamiento y de ordenamiento de San Francisco de Marcorís, que es la capital del nordeste de la República Dominicana. Estos apartamentos son para esas personas, para Barro Azul y otros. Y yo quiero que esté claro que el gobierno no es un botín para repartirlo entre dirigentes políticos. Al gobierno se va a servir y a ayudar a la gente que lo necesita. Y no se puede justificar con hechos del pasado, acciones del presente. Aquí vinimos a hacer las cosas diferentes y tenemos que hacerlas diferentes en todo el país. Y quiero decirles también, ahora en el inicio de este nuevo periodo de cuatro años en que el gobierno, en que el pueblo dominicano nos ha reiterado su apoyo y su confianza para dirigir el gobierno, que todavía en estos cuatro años vamos a profundizar nuestras acciones de control de la corrupción para ahora en estos cuatro años seguir eliminando la corrupción, trabajar por la transparencia y por la ética. Y que quede esto claro, que quede claro, eh. Porque como lo hemos hecho en el pasado, no vamos a tener consideración ni banderas políticas por el que incurra en acciones ilegales. en este gobierno el que se metió la pata, que espere si metió la pata, que espere consecuencias. Y esto lo quiero aclarar desde aquí. Por lo tanto, quiero que esa comisión la preside el obispado. Yo lo he pedido que la presida Monseñor, después vamos a decir las otras personas que la van a van a conformar esa comisión. Vamos a invitar también a iglesias evangélicas, también a pastores que participen y que sea con total transparencia. Porque este es el inicio de varios proyectos que vamos a hacer para desalojar las viviendas en estado de vulnerabilidad. Así, para San Francisco de Macorís, también estamos trabajando lo más acelerado posible para un proyecto de titulación y otros proyectos de ordenamiento territorial. Así que muchas gracias a todos, gracias a la Comisión de Desarrollo Provincial, gracias al senador, a la gobernadora, por todo el apoyo, a los diputados también que nos han apoyado en este proyecto. pero repito, aquí vamos a hacer las cosas como Dios manda y con justicia, con justicia para que las acciones del gobierno vayan a lo que realmente lo necesitan. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.